Hay que advertirle a los amigos televidentes que el coronavirus es una realidad en la República Dominicana. Hay que evitar el acercamiento, el contacto con la gente que está en las filas por medida de precaución. Es un asunto de higiene personal extrema porque el virus es altamente contagioso. Así es, hay unas medidas que se nos ha olvidado y es mantener cierta distancia en las filas cuando estamos detrás de nuestros compañeros votantes para así ayudar y mantener un orden mejor. Observamos ahí como Gianni Paulino explica junto al señor Michel Frías de que las elecciones en esta ocasión pues están organizadas y que tienen todo bien listo, revisado para que así no hayan situaciones que puedan alterar el proceso de votación. Así es que usted ya se está levantando, váyase a votar, busque su municipio y haga su derecho al voto. Sí, es obligatoriamente participando que se resuelven los problemas de los pueblos donde el pueblo verdaderamente tiene el poder es ahora, hoy, eligiendo a sus autoridades. Y una cosa importante que hay que decirle a los amigos televidentes es que cuando usted vende su voto a cambio de lo que sea, sea de dinero, sea de un picapollo, como dicen ahora, o cualquier fundita, usted está comprometiendo, usted se quita de encima la responsabilidad de elegir y le está dando a ese que le está pagando a usted para que vote todo el derecho para que sea corrupto porque se va a cobrar. Entonces ahí está el problema. Después usted no tiene derecho a reclamarle a esa gente que le... Usted le vendió el voto por una fundita. Así que no venda su conciencia. Y eso es lo más importante para después uno poder decir que tiene autoridades que verdaderamente lo representen. Y para poder tener el derecho a exigir. Recordamos, Rey, que la corrupción pues empieza en el hogar y empieza a ti como persona. Pues desde ahí inicia la corrupción. Si tú recibes dinero o recibes algún favor de un político, ya tú estás siendo parte de esa corrupción y tú eres de los que están promocionando ser corruptos en nuestra República Dominicana. Bueno, tenemos que decirle a los amigos televidentes que la República Dominicana ha tomado medidas especiales por el ingreso a la República Dominicana del coronavirus. Anoche anunciaba desde el Palacio Nacional el gobierno que a partir de las 6 de la mañana de este lunes 16 quedan suspendidos los vuelos hacia Europa, hacia Asia, hacia Irán y otros pueblos como Corea. Corea e Irán están suspendidos. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ofrecía la información y anuncia otras medidas para los estudiantes que están fuera del país y que ingresan a la República Dominicana sobre el control que deben tener las autoridades educativas, las autoridades de salud pública, involucra incluso hasta los familiares y a los vecinos porque hay que tener un control absoluto. Ellos dicen que el virus no está circulando todavía en la República Dominicana pero hay que tomar las medidas necesarias. Eso es lo que ellos informan. Según explican, el virus, gracias a Dios, todavía está controlado pero hay que mantener, como usted dice, precauciones dadas. Hay también una información y es que recordamos que el lunes 16 y el martes 19 de este mes pues las docencias están suspendidas en los colegios y escuelas públicas para así poder desinfectar cada uno de esos planteles y que nuestros niños, los estudiantes puedan recibir una educación limpia y sana en todo momento más después que han pasado tantas personas por cada colegio, por cada escuela que han sido utilizadas para el manejo de las votaciones y pues lamentablemente las infecciones y los microorganismos están ahí presentes. Bueno, hay que insistir a la gente que acuda temprano y salga de eso y hay un llamado importante a la gente que no se aglomere en los centros de votación. Si usted ejerció su derecho de votar, pues lo ideal es que se vaya a su casa, retorne a su casa para evitar el congestionamiento, el mismo hacinamiento que se produce porque la gente se pega demasiado y estamos ante una alerta mundial y nosotros por precaución personal debemos de cuidarnos y debemos de cuidar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros semejantes. Es importante las medidas necesarias que hay que tomar para evitar un contagio precisamente en los centros de votación hoy. Usted va con todas las precauciones necesarias, ejerce su voto y se va a su casa para evitar aglomeramiento. Sí, y esas campañas de recomendaciones se han estado esparciendo por todo nuestro territorio nacional a través de comunicados donde explican que usted vaya a su centro de votación, usted ejerza su voto, retírese inmediatamente del recinto, vaya a su casa tranquila a disfrutar este hermoso día con toda su familia para que así tengamos menos opciones y menos situaciones de poder contagiar y contaminar a otros con esta infección. Aunque gracias a Dios reiteramos que está controlado acá en nuestra República Dominicana hasta que se demuestre lo contrario.